Vale gente, sé que dije que el episodio anterior era el último, pero me he quedado con ganas de un poco más de The Night Witch Así que lo que voy a hacer va a ser completar el 100% No me queda mucho, lo que me queda es lo más interesante para mí porque es lo más difícil que es completar todas las emboscadas Así que voy a hacer una especie de vídeo y de este vídeo extraeré otro Este vídeo va a consistir en que os voy a enseñar cómo repetir las emboscadas Vamos a ir a buscar lo que nos quede, cartas, no sé qué, no sé cuánto Y luego va a haber otro vídeo en el que solo voy a hacer emboscadas, ¿vale? Voy a hacerlas todas, o sea, las voy a hacer perfectas, que eso quiere decir que las haces sin recibir golpes Y en menos del tiempo que te piden y veremos qué pasa cuando entregas las lunas a las brujas, ¿vale? O sea, me queda muy poquito Antes de nada, quiero explicaros rápidamente qué build voy a llevar porque es muy interesante Y he visto parecidas pero como la mía ninguna Son un poco cerdos pero eso sí Vale, básicamente, para todas las emboscadas y para todas en general las situaciones, bosses y demás La mejor combinación de cartas es la que yo llevo, a excepción de algunas, ¿vale? Para eso vengo aquí, para clonar las que me faltan para hacer el mazo perfecto y explicaros por qué a mí me parece perfecto, ¿vale? Así que me vais a dar un segundo Voy a clonar las cartas que quiero, que en este caso es clonar una de estas Voy a clonar una de estas, por supuesto Y creo que en principio no me haría falta clonar ninguna más Si no me equivoco Así que os voy a explicar cómo hago yo el mazo y por qué para mí este es el mejor mazo Vale, la mejor arma del juego Y cuando tú ya tienes ciertos niveles es literalmente lo mejor Es el disparo fantasmal Una vez que tú tienes nivel 9 de night El disparo fantasmal es la leche Porque aumenta más la duración de las armas Tiene probabilidad de crítico, dura más tiempo, etc. O sea, este es el mejor disparo del juego Proyectiles enteros que buscan enemigos, pueden impactarlos incluso a través de muros Esto básicamente es un fire and forget O sea, tú disparas, te olvidas y lo único de lo que te centras es en esquivar Y no recibir proyectiles ni golpes ni nada Entonces, lo que yo quiero es crear una build en torno a este proyectil Y lo que quiero es poder spamearlo y tenerlo en la mano lo más rápido posible Para ello, he clonado esta carta y ahora os voy a explicar cómo lo voy a hacer, ¿vale? Entonces, voy a escoger la carta clonada Que en este caso es otro disparo fantasmal Ah, vale, es verdad, que para editar el mazo tengo que hacerlo desde aquí Se me olvidaba, perdón Vale, vamos a editar el mazo Voy a pillar la carta que quiero Vale, que en este caso es el segundo disparo fantasmal que acabamos de comprar Y voy a pillar otra carta que quiero también Que es el préstamo Y os voy a explicar por qué me parece esto una combinación perfecta Vale, tenemos Esta carta del préstamo lo que hace es Restablece tu mana máximo, en este caso 7 Y te da una carta que cuesta, que es corrupta, no hace nada Pero tienes que quitártela encima y cuesta 3 de mana Entonces, 7 menos 3, 4 Te da 4 de mana gratis ¿Vale? Y además te quita esta carta y otra de encima Con lo cual es como Puedes ir moviéndote rápido entre cartas hasta sacar las que tú quieras Y de esta tenemos 2 ¿Vale? Luego tenemos 2 de mana Que es básicamente La carta te da 1 de mana a coste 0 Te da 1 de mana y te quitas la carta de encima Tenemos 2 recargas Tenemos 2 rifles fantasmas Y tenemos un armagedón Que es un daño en área Que nos puede venir bien para salir de algún apuro En principio esta es la build estándar Si hace falta ser más defensivo O alguna otra cosa Se edita Pero en principio esta es la build perfecta ¿Por qué? Porque vamos a tener constantemente Gracias a estas 4 cartas de aquí Vamos a tener constantemente el rifle y el mana suficiente Como para poder activarlo Gracias a estas 2 cartas de aquí Vamos a poder ampliar más la duración Y gracias a esta otra carta de aquí O sea, vamos a tener ampliada la duración Hasta que salga o bien una recarga para ampliarla más O bien un rifle para canjearlo por otra vez el disparo O sea, que es constantemente Tiras cartas hasta que O sea, fijaos Nuestra baraja son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartas De estas 9 cartas 1, 2, 3 y 4 Casi el 50% de la baraja Se puede descartar al instante Según la recibes la puedes tirar Porque cuesta 0 ¿Vale? O sea, que en realidad es como si tuviésemos 1, 2, 3, 4 y 5 cartas De esas 5 cartas ¿Vale? Tenemos Dos que son las que queremos O sea, casi el 50% de la baraja real que tenemos Es la carta que queremos Y el otro 50% Bueno, para ser exactos El otro 60% Son cartas relacionadas con ese proyectil O sea, que realmente esto es la baraja perfecta Porque vas a tener el proyectil constantemente Vas a poder spamearlo Vas a poder recargar constantemente Y vas a tener en la mano mana suficiente Como para ir quemando cartas Hasta llegar al rifle O hasta llegar a la recarga Y que el rifle siga funcionando Y si luego además quieres Tienes un exceso de mana Y quieres limpiar rápido la habitación Pues tiras una de estas Y ya está O sea, así de buena es la vida Así de fácil Así de simple Y así de efectiva Y esto es lo que voy a estar usando Esto es lo que usé parecido Para el boss final Lo que es simplemente que en el boss final No podía haber duplicado algunas cartas Entonces tuve que llevar una armadura y demás Pero Para las Para las ¿Cómo se dice? Para las emboscadas Como si me golpean ya no me vale Pues si me golpean reinicio ¿Vale? Y cuenta si no me equivoco Tengo que mirarlo Pero creo que cuenta también la armadura Entonces Para las emboscadas Lo que tengo que decir Full daño Y full de peso Y limpiar lo más rápido posible Para que no se me saquen enemigos Y la mejor manera de hacer eso Es esto Así que Ahora que ya tenemos todo Os voy a explicar Cómo se consigue El poder repetir las emboscadas Vale Nosotros nos vamos por aquí Y aquí tenemos A estos dos ¿Vale? En el castillo Una vez que hablemos con estos dos Nos van a decir que tienen un perro perdido Y que por favor lo encontremos Y nos va a dar sus chapas de identificación Que se llama pistola el perro ¿Os acordáis que durante la serie Encontramos un perro, ¿no? Cerca de nuestra casa original Bueno, pues A ese perro Ahora cuando les demos las chapas Va a volver Vamos a hablar con él otra vez Y a partir de ese momento Lo vamos a llevar con nosotros En las misiones Y vamos a poder repetir Las emboscadas Siempre que queramos Entonces Desde ese punto Yo lo que haré Será repetir Emboscada por emboscada Hasta tenerlas todas Ir limpiando un poquito cada zona Etcétera Y haré un macro vídeo A base de cortes Y a base de edición Donde podáis ver todas las emboscadas Y lo que me queda Está conseguir el 100% Y ya está Y luego de este vídeo Sacaré solo las emboscadas Para que el que quiera ver Las emboscadas solo Simplemente lo vea Con una explicación de la build Y a correr Así que Vamos a por pistola Fijaos Por esta zona de aquí No sé si os acordáis Cuando empezamos el juego Es justamente nuestra casa Esta de aquí, ¿vale? Este es el mapa Gruta de los gigantes ¿Vale? Este es el mercado del pueblo Nosotros llegamos Desde el castillo colgante Al mercado del pueblo Vamos todo hacia la izquierda Por esta zona de aquí Llegamos justamente aquí Bajamos ¿Vale? Y justo ya estamos en nuestra casa Pues el perro Pistola está aquí Un poquito Más a la izquierda De nuestra casa En la siguiente zona ¿Vale? Y aquí justamente Vamos a encontrar la pistola ¿Veis? Le vamos a decir ¿Quieres usar esto? Sí Oye, creo que tú Debes de ser pistola Eh, pistola ¿Quién es una buena? ¿Quién es un buen guardia? Tú ¿Te vienes conmigo? Y ahí se viene con nosotros Oh, no sabía Que iba a haber una emboscada Pero mal por ellos La verdad Porque les voy a partir el morro Ya está ¿Veis cómo está bien? Está rotísimo Hemos hecho la emboscada Además súper rápido Y nos hemos llevado El sol radiante Y la luna de hielo Y esto es lo que quiero conseguir En cada emboscada Hacerlo rápido Y sin recibir daño ¿Vale? Entonces ahora Eh, seguramente Vamos a hablar con ella Por favor No quiero otra pataleta ¿Te vas a portar bien? Ven, chico Venga, vamos Hop, hop Parece estar un poco asustado Debería devolvérselo Esos guardias del castillo Bien, ahora Nos vamos a dar otro paseo Hasta donde están los guardias Que en este caso Como en este juego No hay viaje rápido Pues os voy a hacer un corte Y nos vemos allí Vale Me han cerrado la boca Sí que hay viaje rápido Una vez que te pasas el juego Puedes ir a cualquier teleport Y mirad Os deja acceder al inicio De cada mapa Así que nos vamos directamente A Dungeonidas Y desde Dungeonidas Vamos a Entregar el perro ¿Vale? Vamos a entregar a pistola Y vamos a ver exactamente Qué pasa No sé exactamente cómo va Pero sí sé que nos van a decir algo En plan Puedes llevártelo Y te va a permitir Repetir las Emboscadas Cuando tú quieras ¿Quieres usar a pistola? Sí ¡Pistola! ¡La has encontrado! Muchísimas gracias Vale Pistola nos da su link ¡Ay qué bien! Y hemos subido de nivel Maravilloso Y si no me equivoco ahora Parece que ha perdido su espíritu de lucha O algo así Debe haberse asustado mucho Cuando se ha perdido Ojalá pudiéramos volver a revivar Esa chispa instintiva en él De algún modo Creo que tengo que hablar con él ¿Puede ser? ¿O con ella? Sí, efectivamente O igual ya me lo han dado directamente Vale, la clave Está en invocar a gatillo Y así está gatillo y pistola ¿Veis? Y ladra Obviamente El instinto combativo primordial de pistola Debe de haberse reactivado Cuando ha visto a ese gato Justamente se iba a decir yo Claro, claro Deja que le pregunte Rain, ¿puedes acompañarnos? ¿Puede acompañarnos pistola? Dice que quiere volver a ver combates Que ha sido muy emocionante para él Ah, vale No sé ¿Podemos llevárnoslo? Parece que él ya ha decidido por nosotros Nada que digamos o hagamos Podré hacerle cambiar de idea Muy bien, pistola Vamos Y así es como te dan a pistola El perro valiente Dice Tiene un gran olfato para el peligro Y un ladrido muy potente Si lo llevo al lugar donde haya una emboscada Puedo activarlas una y otra vez Y así es como nosotros Vamos a pasarnos ahora Con la build Y con la posibilidad de repetir Todas las emboscadas Hasta tener el 100% del juego Aparte Vamos a venir aquí un momentito Y vamos a ver Me quedan 5 Yupi monedas Una persona por rescatar Perdón Un esqueleto por encontrar Una persona por rescatar Y 4 cartas por conseguir Una de ellas está aquí ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer Lo que voy a hacer va a ser Irme a un teleport Miento A un teleport No, perdón A este teleport Y voy a empezar Desde el mercado del pueblo A hacerlo todo Sí, yo creo que desde el mercado Bueno, desde el giga árbol Por cambiar un poquito ¿Vale? Entonces voy a empezar Desde el giga árbol Y voy a ir haciendo Una por una Todas las emboscadas Todos los enfrentamientos Lo que me quede por explorar Os lo mostraré Y con eso llegaremos Al 100% Chilling ¿Vale? Encontraremos lo que nos queda Y demás Que no creo que sea mucho Vaya Ya os lo digo Porque con la posibilidad De ver que nos queda En cada habitación Y demás Debería de ser rápido 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vale? Vamos a ver qué hay hacia la derecha, que me da curiosidad. Nunca había ido hacia esta zona. Igual no hay nada. Efectivamente, no hay nada. Maravilloso. Yo aquí calentándome la cabeza. Vale, pues nada. Seguiré hacia la fábrica, que es mi siguiente paso y vamos a ver qué encontramos en la fábrica, porque seguramente lo que me quede sea pura emboscada. O sea, simplemente emboscadas, yo creo. Fijaos. Fábrica. Fábrica. Una, dos, tres emboscadas. Sin más. Fábrica. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.